Y ya estamos en comunicación con Esteban Silva Cuadre, el sociólogo, analista político internacional chilino, que seguramente lo tenemos desde Santiago, en Chile. Le saludamos a Olivier Rebursén, Mariens Monzón. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Esteban. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y en este día tan significativo para la cultura política latinoamericana toda, pero para Chile más, a 48 años del golpe y genocida de Pinochet, la primera pregunta tenía que ver con qué actividades se están haciendo hoy y también cómo avanza el proceso constituyente en Chile. Sí, justamente me ha apartado un poco de la manifestación. Yo venía marchando junto a miles de personas que siguen marchando, en el caso nuestro aquí en Santiago, pero son manifestaciones, marchas y actividades que se están realizando a lo largo y ancho de todo Chile. En este caso es la manifestación que avanza desde el centro de Santiago hasta el cementerio general, en donde está el mausoleo del presidente Allende y también el monumento y tumba ciertamente de víctimas del golpe militar fascista de aquel 11 de septiembre de 1973, hace 48 años. En Chile se agiganta cada vez más la figura del presidente Salvador Allende que murió combatiendo en defensa del gobierno popular, del gobierno que planteaba transformaciones socialistas, la vía chilena al socialismo que significó la nacionalización del cobre, el rescate de nuestras riquezas estratégicas naturales para el Estado, para los pueblos de Chile, la creación de un área de propiedad social, un salto profundo, una reforma agraria sustantiva, y un conjunto de medidas que siguen teniendo vigencia. El proyecto de Salvador Allende no fue un proyecto derrotado en el sentido que está concluido, es un proyecto que está vigente a la luz del nuevo contexto que vive Chile, y justamente con eso hago una vinculación con el proceso constituyente que libra al pueblo chileno, que abrió estas grandes alameas a las cuales hablara hace 48 años, momentos antes de morir, y de ser bombardeado el propio presidente Salvador Allende cuando señaló que se abrirían las grandes alameas por donde pasara la mujer y el hombre libre para una sociedad más justa. Y ese proceso que se abrió con la revuelta popular y social multitudinaria de octubre del 2019 en adelante que abrió el proceso constituyente, hoy día tenemos una convención constitucional que está a punto de iniciar ya a dos meses de su constitución ciertamente la discusión específica sobre los grandes temas que atraviesan la elaboración de la nueva constitución y que obviamente va a significar también un cambio en las instituciones de Chile. Si ella no es una asamblea constituyente originaria, hay una puja porque ella sea, y eso se logra en las calles, y eso también es uno de los temas que hoy día eran levantados por los manifestantes no sólo en razón de verdad, justicia, memoria y reparación respecto a las víctimas del golpe militar a 48 años, sino que los actuales presos políticos de la revuelta de octubre del 2019 que siguen presos con juicios injustos, arbitrarios, y creo que hoy día está más vigente que nunca por lo mismo que un proceso constituyente sin movilización de un pueblo en la calle, los pueblos de Chile en la calle, es letra muerta, y en ese contexto conmemoramos ciertamente, ¿no?, de manera presente por lo mismo el legado de Salvador Allende en el Chile del siglo XXI. Esteban, bien mencionabas esto, la necesidad de incorporar reclamos como la libertad de los presos y suspender estos juzgamientos injustos. ¿Qué otros elementos pensás que van a estar en disputa desde la izquierda, toda vez que en la elección constituyente hay una izquierda bastante heterogénea o bastante diversa, y que le cuesta a veces ponerse de acuerdo para derrotar la constitución pinochetista? Bueno, yo creo que, a ver, cuesta ponerse de acuerdo a veces, y eso es una lección que tenemos que aprender, porque estamos en un proceso, el proceso constituyente es al mismo tiempo deconstituyente, es decir, mientras reconstituimos una fuerza social de los pueblos de Chile, que es diversa, es heterogénea, que arrastra múltiples conflictos y demanda respecto a un modelo neoliberal de capitalismo salvaje, que es el que impuso justamente la dictadura cívico-militar, después del golpe, pero que los gobiernos de transición, incluso que se llamaban de centro-izquierda, no modificaron en lo sustantivo, por lo tanto, el primer tema es reconstituir lo colectivo, y ese es uno de los procesos que está en curso, no solo en los 155 convencionales constituyentes, las y los, que expresan pueblos originarios, dirigentes y dirigentes de territorios, de movimientos sociales, medioambientales, populares, también hay militantes políticos, pero hay militantes sociales con una derecha minoritaria, lo primero entonces, es reconstituir la soberanía popular, eso significa reconstituir lo colectivo, la diversidad tras la reconstitución de un sentido de nación, de país, en este caso que apunta a la idea de una nación plurinacional, y pluricultural, y multilingüe ciertamente, para enfrentar la reconstitución, la refundación de Chile, y en segundo lugar, y por lo mismo, es que la movilización, la reorganización progresiva, es un factor gravitante para el debate de los temas que vienen, y cuáles son los temas que vienen de manera sintética, ciertamente, es terminar con una constitución que tenía como lógica central, ¿no?, lo privado, ¿no?, lo individual, el poder del dinero, como el elemento central, por sobre los derechos económicos, sociales, y productivos, del ágil chileno, por lo tanto, con una concepción de Estado subsidiario, pero van a haber otros temas, ¿no?, el carácter plurinacional, ¿no?, el carácter, obviamente, no sólo plurinacional, las reivindicaciones, y por lo tanto, cómo este carácter de un Estado plurinacional, encara los temas de los pueblos originarios, en Chile, pero el tema central, también, es cómo recuperar nuestros recursos estratégicos y bienes comunes, estamos hablando de renacionalizar el cobre, estamos hablando de nacionalizar el litio, el agua, que ha sido conculcada, etcétera, o sea, son grandes temas para desarmar, en definitiva, el modelo neoliberal, en síntesis, al mismo tiempo, estamos terminando y cerrando la transición, una transición, que quedó inconclusa, que después de que se fue formalmente el dictador, se mantuvo el modelo de desarrollo neoliberal, y los elementos centrales de aquella transición, no fueron terminados, porque no se abrió un proceso democratizador, que también incorporara el elemento económico, del modelo económico, y también de la institucionalidad que lo reproduce, que es extraordinariamente reaccionaria, en un sentido cultural e institucional, en el caso de Chile. Por eso no es fácil la unidad, pero la unidad se conquista en la medida en que los grandes objetivos siguen conectando con las aspiraciones del pueblo trabajador, y al mismo tiempo, en que se produce una movilización, el despertar ciudadano, que permite que la alerta social de reconstituir lo colectivo prefigure un nuevo camino, un nuevo modelo de desarrollo, y creo que esa es la tarea y también el desafío de enarbolar las banderas desde el punto de vista del socialismo transformador, del cual encaró Salvador Allende, que creo que tiene una vigencia para Chile, pero más allá de Chile, también entre nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. Esteban, una consulta, ya que habla de los pueblos latinoamericanos, esta medida que tomó el presidente Sebastián Piñera el último 23 de agosto de manera unilateral, de dar esta carta náutica, donde tiene esta aspiración sobre el área de 40.000 kilómetros dentro del Atlántico Sur, que fue realmente sorprendió a todo el mundo. Si uno piensa que el 21 de noviembre se realizan las elecciones presidenciales, ¿cómo lo toman ustedes esta actitud del presidente chileno? Mira, es lo que se llama, lo que nosotros llamamos, y nosotras, el manotazo del ahogado. Piñera es parte de un gobierno minoritario. Piñera debería estar procesado por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad en los últimos años que no prescriben. La propia Comisión chilena de los derechos humanos ha presentado ante organismos por cierto, nacionales de justicia, pero que no son capaces de enfrentar al poder, también lo ha hecho ante tribunales internacionales, ¿no? Eso es lo primero que quería decir y lamento que ahora se haya paseado en los últimos días por Europa, incluyendo haber sido recibido por el Papa, un personaje que debe responder en definitiva por su responsabilidad política ante crímenes en contra del pueblo chileno. Le declaro la guerra al pueblo chileno como él mismo lo señaló en pleno estallido social. Dicho eso, quisiera decir ciertamente que es un manotazo delogado. Es la búsqueda de la derecha a través de un falso chauvinismo desde mi punto de vista, ¿no? de reconstituir alguna capacidad de influencia política en un periodo electoral generando un ficticio desde mi punto de vista, más allá de la opinión que se tenga del tema que tenemos que conversar entre los dos países, ciertamente siempre sobre estos temas, pero estirando la cuerda, tensionando para generar un conflicto ficticio que es una vieja treta de la política y es que cuando uno está debilitado, en este caso está prácticamente en el suelo, la derecha, es la búsqueda de una cohesión haciendo uso del chauvinismo, ¿no? y de un conflicto exacerbando un conflicto, un eventual conflicto con los vecinos. No es más que eso, desde mi punto de vista, creo que las políticas internacionales de Sebastián Piñera ha sido todo un desastre, estuvo en contra de la UNASUR, ciertamente creó un nonato como ProSur que es sencillamente un club de los presidentes derechistas de América Latina que van en retirada menos mal, como en el caso del Perú, gracias al triunfo del presidente Pedro Castillo, etcétera, que ya ni siquiera le queda el grupo de Lima donde Piñera también era uno de los regalones, en fin, en definitiva lo que quiero decir con esto es que creo que es un volador de luces por parte de Piñera buscando una cohesión en torno a su política no solo de la derecha sino que transversal muy clásica de periodo en donde estás frente a un gobierno minoritario y débil. Está hablando sobre la nueva carta magna volviendo a ese tema quedan aproximadamente nueve meses de plazo ¿no? o un año ¿cómo ve ustedes este ataque por decirlo de alguna manera donde estuvieron agitando las redes en contra de los constituyentes una y otra vez en los últimos días en las últimas semanas sumado a esta aparición de Piñera del 23 de agosto con este decreto que planteaba esta diferencia ¿no? corriéndose un poco hacia el oriente con respecto al territorio continental Bueno, es parte de la disputa entre el pueblo y la reconstitución de una democracia participativa frente a una pseudo-democracia como la que tiene Chile representativa en crisis profundamente en crisis en donde todas sus instituciones estoy hablando del poder ejecutivo estoy hablando del poder legislativo ¿no? también la administración de justicia están bajo severo cuestionamiento y no son representativas de los anhelos y los intereses sociales de clases populares de los pueblos de Chile desde hace mucho tiempo desde el punto de vista de cómo se ha reproducido el modelo neoliberal de abusos en Chile dicho eso evidentemente la derecha primero la derecha la derecha de Piñera la derecha empresarial los grandes grupos económicos económicos de concentración económica que han usufructuado con millonarias ganancias aliados con las corporaciones transnacionales en el caso de Chile ¿no? para capturar la riqueza que pertenece al ágil chileno a los pueblos de Chile durante todos estos años son los primeros que no querían un cambio de la constitución porque evidentemente estamos hablando de una constitución que les ha sido propicia útil al saqueo justamente de la riqueza y a la conculcación de los derechos económicos sociales de las y los trabajadores chilenos entonces primero Piñera estuvo en contra toda la derecha estuvo en contra segundo a pesar de ello fue el pueblo movilizado el que obligó a la clase política ¿no? y digo la clase política muchas de ellas con concepción de casta política a hacer una reforma a la actual constitución ¿no? generar la posibilidad de que hubiera un plebiscito que fue ampliamente ganado a favor del cambio de la constitución y una convención constitucional convención constituyente que se la maniató originalmente o sea ¿qué quiero decir con eso? se le dio un mandato restringido no es una asamblea originaria una asamblea constituyente originaria pero sí tiene un carácter constituyente que hay que sobrepasar o sea lo primero que quiero decir es que la convención constitucional hay que defenderla pero hay que ir más allá evidentemente esto parte de la disputa es que la convención pudiese ser constituirse ¿no? más allá de sus trabajos que lo ha hecho bien con todo en estos dos meses con todas las dificultades ha avanzado metodológicamente ¿no? para justamente iniciar el trabajo en la elaboración de la nueva constitución pero iniciarlo con mecanismos de participación popular recogiendo efectivamente las demandas de los territorios de los pueblos de Chile recogiendo los debates las propuestas por eso la discusión es una disputa entre si la convención constitucional o constituyente se queda restringida al intento que la derecha y los poderes fácticos y la institucionalidad le trató de dar que no traspasara ciertas atribuciones o si por el contrario en la puja de los movimientos sociales de los sectores populares de los sectores de la izquierda de los territorios ¿no? aquí ya la convención constitucional en la medida en que avanza sus trabajos su vinculación con la sociedad chilena se va convirtiendo también en una asamblea constituyente originaria en el sentido que luego va a romper no solo con la formulación de la propuesta constitucional que construir un sentido común de fuerza que haga que parte importante de las instituciones de Chile sean refundadas y si me permite ya no me extiendo más solo pongo un ejemplo el debate por ejemplo que ya se empezó a dar en la convención constitucional uno sobre el carácter plurinacional respecto del concepto de república solo lo dejo ahí pero segundo el tema por ejemplo dos temas uno es el tema de la refundación de la policía de carabineros que es un tema de fondo de fondo porque es una policía de clase es una policía al servicio del capital es una policía que carabineros de Chile ha cometido no solo grandes del falco y corrupción sino que sistemáticamente tiene un método de violación de los derechos del pueblo chileno desde el punto de vista de los derechos humanos y otros temas que demuestran que en la convención se está jugando justamente un debate que requiere del pueblo movilizado y creo que este es el tema de fondo de la policía más allá de que hay elecciones en noviembre la primera vuelta al parlamento pero desde mi punto de vista lo más relevante el proceso central que permita avanzar después porque esto no es inmediato incluso si tenemos una buena constitución apoyada y y refrendada por el pueblo chileno se inicia ahí el proceso de desmantelar el modelo neoliberal y su institucionalidad que lo reprodujo de manera tan brutal en la sociedad chilena que de paso entre comillas ha sido presentado por las clases dominantes por los grupos dominantes las élites pero incluso por cierta centro izquierda que en algún momento terminó abrazando el neoliberalismo ¿no? como un modelo a seguir una transición de un modelito que resultó tener pez de barro en estos últimos 30 años y que ha sido contestado por el pueblo chileno y es parte hoy día este el debate central que está en el corazón de la convención constitucional Esteban Silva Cuadra sociólogo analista político internacional chileno muchísimas gracias por este tiempo compartido con Aligar mi amor un abrazo muy grande para todas y todos ustedes y muchas gracias a ustedes abrazo al pueblo chileno entonces gracias un abrazo un abrazo Gracias.